Toma de mozota que viven por la noche Siempre me dejan, sopa barco al golpe Solo fue a peal Y ya se acabó en la comisaría Solo fue a peal Y me metí en un coche policía A las puertas de la mañana donde se habrá metido Que me estoy veando, que soy cuarto de frío No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo Quiero a peal, y el gobierno es medio loco Solo fue a peal Y ya se acabó en la comisaría Solo fue a peal Y me metí en un coche policía Me tiré a la mirada, me tiré a la mirada, me tiré a la mirada Las puertas abrón y se metió en palomón Salimos de allí en un coche no se pasó Me dejé en colegas porque habéis tardado tanto No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo No sé dónde está, me tiré a la mirada, me tiré a la mirada Cuando quiero mandarme, yo intento desmantar Me sacó en el coche a un buen y puertas tanto No podía sentar, me cambié a la mirada, me tiré a la mirada Como la vez que el coche era de un robo Solo fue a peal Y ya se acabó en la comisaría Solo fue a peal Y me metí en un canto policía Y solo fue a peal Y ya no importa el caso Que se abre de las dueñas, de arriba las manos Todo es un error, a la vez el caso Y hace por la noche todo lo da con su color Sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!